Misterios sin resolver. La controversia sobre la desaparición del tío de Biden en Nueva Guinea. En el mundo de la política, pocas historias capturan la imaginación pública como aquellas que combinan misterio, controversia y un toque de historia personal de figuras prominentes. Una revelación reciente del presidente Joe Biden sobre la desaparición de su tío en Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial ha resurgido, trayendo consigo un enigma que parece sacado de una novela de aventuras. Según el relato del presidente, su tío, que participaba en una misión en la región, nunca fue encontrado después de un accidente aéreo en una zona conocida por su aislamiento y los peligros que alberga. La referencia a la presencia de caníbales en esa parte de Nueva Guinea añade un elemento de urgencia y horror a la historia. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos tiene una versión diferente, una que habla de errores de navegación y la imposibilidad de realizar una búsqueda efectiva debido a las condiciones del terreno. Para nuestros amigos y compatriotas que siguen las incidencias del día a día en el ámbito político, esta historia no es solo un recordatorio de los riesgos que enfrentaron nuestros antepasados, sino también un reflejo de cómo los eventos históricos se entrelazan con narrativas personales en la vida de nuestros líderes. La discrepancia entre la narrativa personal del presidente Biden y la versión oficial del ejército plantea preguntas importantes. ¿Es posible que el relato tradicional sobre la desaparición haya omitido detalles críticos? ¿Qué se puede descubrir a través de una investigación más profunda sobre los registros militares y testimonios de la época? Como todos estamos preocupados por la integridad de la información que nos llega, surge el deseo de desentrañar la verdad detrás de esta intrigante historia. Es fundamental cuestionar y verificar los hechos que se nos presentan, buscando siempre claridad y precisión en los relatos históricos que forman nuestra percepción del pasado. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre la importancia de la historia y las narrativas personales en la configuración de nuestro entendimiento político y social. Es esencial mantener un diálogo abierto y crítico sobre las versiones de los hechos que recibimos y alentar a las autoridades pertinentes a proporcionar acceso a información más detallada y documentada. Cerramos este análisis con una invitación cordial a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, para que continúen explorando estas narrativas con nosotros. Si esta historia de misterio, valor y búsqueda de la verdad ha resonado con ustedes, no olviden darle like al video y activar la campanita para recibir más contenidos como este. Su apoyo es vital para continuar con nuestra misión de proporcionar análisis profundos y variados que enriquezcan nuestra comprensión del mundo. En esta búsqueda de la verdad, cada opinión cuenta y cada detalle puede ser la clave para desbloquear los secretos del pasado. Estén atentos para más revelaciones y discusiones que sin duda enriquecerán nuestro conocimiento colectivo y nuestro compromiso cívico.